Mientras transitamos el último fin de semana del mes de mayo, le digo que este es el programa número 1126 de Simplemente Corrientes. Con mucho para ver, con mucho para compartir y si somos brevísimos con las presentaciones, mucho material para disfrutar durante los próximos 60 minutos. La primera nota, conversamos con la doctora Soraya Narváez, porque es tiempo de empezar con los peelings. Realmente se largó, diríamos, la temporada de peeling. Empezó una temporada donde el paciente, y con mucha razón, pregunta por este tipo de tratamientos, pregunta por los peeling, y en realidad te digo con mucha razón, porque es un tratamiento que en general, salvo excepciones, está indicado en esta temporada, porque justamente una de las contraindicaciones es la exposición al sol, y nosotros que vivimos en una zona que se caracteriza por un sol muy agresivo, aprovechamos temporada, otoño, invierno, para poder hacer este tipo de tratamientos. No hay un solo tipo de peeling, hay varios. Existen distintos tipos de peeling, sí, tenemos los peeling químicos, tenemos los mecánicos y tenemos los físicos. Básicamente el mecánico es una microdermoabrasión o una abrasión en la piel. Yo siempre digo en criollo, es como que tomamos una lija y sacamos las células muertas en distintas profundidades, de acuerdo a lo que queremos tratar en el paciente. Está el peeling físico, que se realiza con luz pulsada, y tenemos el peeling químico, que es el que más se realiza en esta temporada, que existen distintos tipos de ácidos, y de acuerdo a lo que nosotros vamos a tratar en la piel, los vamos a ir combinando, incluso con una baja concentración de los mismos ácidos, como un apoyo domiciliario, para tratar arrugas, para mejorar la flaxidez de la piel, para cerrar los poros, para tratar las hiperpigmentaciones o las manchas, que muchas veces son secuelas del verano, que tienen que ver con cambios hormonales, pos embarazo, a veces la ingesta de algún medicamento, a veces haberte puesto un producto no adecuado, y esta es la temporada ideal para incorporar este tipo de tratamientos, para tratar de emparejar este color de la piel que estéticamente molesta mucho. ¿Cuáles son los cuidados post peeling? Post peeling, como te decía, el paciente tiene que fotoprotegerse, tratar de no exponerse al sol, nosotros trabajamos en verte bien con menos, yo prefiero la menos agresión, e ir notando paulatinamente los resultados a un peeling sumamente agresivo, que lo condicione mucho al paciente, pero esto lógicamente va a depender de cada paciente, en el caso de que sea un peeling sumamente agresivo, el paciente tiene que extremar los cuidados, una crema de apoyo domicilio, además de la fotoprotección, pero en general el paciente puede maquillarse, o la paciente puede maquillarse, el paciente puede continuar su vida habitual sin prácticamente ningún cuidado. ¿La consulta sin cargo para cualquier duda o para más informaciones? Consultas totalmente sin cargo, como siempre, tiene que solicitar un turno al 4-4-24-100, estamos de 12 a 20 todos los días, y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de corrido, aquí en Verte Bien.